¡Saludos a toda la vacía, mahuacatera y mitottera! ¡Aquí estamos! ¡Con el fantasma! ¡Échale! No me la doy de valiente No he conocido la envidia Eso es para los corrientes Todos quieren buena vida Nadie quiere trabajar recente Viendo cómo está la cosa de caliente No vale nada En un ratito la pierdes Hoy cualquier con toda grasa Solo por unos billetes Tiene los tacuaches A un pece y a tu amigo el jefe Por eso aquí traigo con que defenderme Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de cochera Tiene amigos del desmadre A los que nadie le chingará a su madre ¡Empató! ¡Empató! ¡Échale! ¡Empató! ¡Empató! Y me salió por los poros, trucha que no me ha matido el toro. Y me ha importado a quien su mano le ha dado, hay que ser agradecidos con los que siempre han jalado. Y me ha importado olvidar a quien se hizo el paro, si nadie me ocupa al loco en las cuatro. Y me ocupan huevos, para salir adelante, yo no tengo amigos nuevos, porque no confío en nadie. Es el borracho de cochera, que es el enemigo del desmadre, a los que la vien a chingar a su madre. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Saludos para toda la Rocía! ¡Aquí andamos y no nos vamos! ¡Uh! ¡Saludos!